Hola, me llamo Santi García Cremades, soy matemático, estoy aquí con GAUS, estoy en el Instituto de Centro de Investigación Operativa de ELSE, porque soy profesor asociado de la UMH y me gustaría que me reconocen como mejor persona, siempre digo eso de mejor persona. Bueno, me han preparado aquí un reto, no sé en qué consiste, creo que son preguntas un poco random, vamos a ver. Dice, ¿qué experimentos científicos llevarías a cabo si tuvieras presupuesto infinito? Eso no existe. ¿Y no hubiera reglas? Ostras. Bueno, lo primero que uno piensa cuando hay un presupuesto muy grande es hacer el hormiguero a lo bestia. Es decir, un laboratorio de física y de matemáticas, ahí todos juntos todos los locos, a lo bestia. Pero si es un presupuesto infinito, bueno, me voy a ir a algo matemático, así que a mí me gusta mucho, que es el Hotel de Hilbert, que hacía un hotel infinito, de infinitas habitaciones, y con eso podríamos demostrar a los alumnos que viniesen aquí, así jóvenes, que el infinito no solamente se puede ir más allá, sino que hay distintos infinitos. Es decir, no lo que decía Toy Story, sino que hay diferentes reglas en el infinito. Muy interesante, muy interesante. ¿Sigo? Así como va. Vamos a ver, vamos a otra. Esta la tiro. Estas son preguntas fuertes, ¿eh? En tu libro mencionas el programa de mujeres, hombres y viceversa. Sí, señor. Y si te dijesen que las matemáticas están en peligro de muerte y la única forma de salvarlas es participando de este programa, estarías dispuesto a ser tronista, ¿eh? No, ¿cómo se llama el otro? El pretendiente. Tronista, tronista. Hombre, tronista sí, joder, claro. Y que vienes ahí grandes personas, grandes mentes. Es que no trago la metafísica en el dualismo platónico. Pero si es muy simple, Platón divide el mundo en el mundo sensible, que es el que nos muestra los sentidos y el mundo de las ideas, que es la auténtica realidad. Sí, yo lo sé, pero… Pues ya está, contrólate. Hombre, si estuvieras en peligro de muerte, por supuesto. Sin dudarlo, sin dudarlo. A ver. Santi García Cremades es racional o irracional. Hombre, a mí me gustaría ser más irracional, ¿eh? Que a veces este mundo físico y que estamos en un mundo contable, que por eso estamos en un mundo que no es irracional, no es irracional porque nuestros decimales son finitos y son periódicos, no somos como el número pi, como el número aureo, no somos así. Vale, 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 que sí, que vale, vale. Pero me gustaría ser más irracional, ¿eh? Yo soy lo que me dejan. A ver. Están viendo Blas, ¿eh? Mira, habéis hecho un trabajazo. Hombre, sí, sí, totalmente, sí. Si fueras un número, ¿serías primo o compuesto? Primo, primo, que tienen ahí propiedades mágicas y eso, oye, también se vuelve impredecible, que eso es lo que me gusta a mí, como los chunguitos, como el cigala. ¡Atrás! ¿Te gusta el número 13 o eres otro hater más del número 13? Me encanta el número 13. De hecho, yo nací en un día 13, ¿qué te voy a contar? Es primo y toda la superstición. Hay que decir que la numerología, todo esto de los números, es parte de la pseudociencia, es como la astrología con la astronomía, pues la numerología, eso es la matemática. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. En un capítulo de tu libro afirmas que sí hay vida extraterrestre. Si esta creencia fuese real y los extraterrestres hicieran ciencia, ¿crees que llegarían a las mismas leyes matemáticas que nosotros? Eso es súper interesante esa pregunta. Yo creo que sí que hay vida extraterrestre, pero a veces nos puede decepcionar y pueden ser microbios, ¿eh? Es decir, soy vida inteligente, aquí en la Tierra todavía estaba por demostrar, pues imagínate en otros planetas. Si harían las mismas leyes matemáticas que nosotros, yo creo que lo escribirían de otra manera. La matemática es un lenguaje universal, pero por lo menos estamos ahora mismo en un mundo de la era tecnológica, todo con ceros y unos, yo creo que lo escribirían con ceros y unos, porque no sé cuántos dedos tendrán si son inteligentes y tienen ahí más dedos o menos dedos, pero seguramente en decimal, pues no escribirían en decimals como nosotros, el número pi no sería 3, 14, 16, ¿eh? 587.383. ¿Qué cogerías? Vivir para siempre sin matemáticas, pero con el amor de tu vida, o vivir para siempre con matemáticas, pero sin amor. A ver, yo soy un romántico, yo, por supuesto, la matemática es que le estoy usando a la matemática. ¡Hala! ¡Hasta me por culo! ¡Vámonos! Es que es verdad, es que el amor va mucho más allá, es la parte esa irracional y pasional que nos gusta. Si los padres saben más que los hijos, ¿por qué Albert Einstein es tan famoso y nadie sabe nada de su padre? Eso es verdad. A veces el alumno supera al maestro, nadie sabe nada de su padre. ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Yo ahora mismo si me comentáis algo, me sorprendería, no sé, incluso lo que sí que sé es que de pequeño se dice que he suspendido en matemáticas y sé que eso es mentira porque está el expediente por ahí y no he suspendido en matemáticas. Demostrado, con papeles, calígrafo. Eso es un bulo de estos, pero es verdad que los padres son nuestras guías, a veces ahí se puede superar, ¿eh? Si desaparecieran todos los números de la Tierra y solo pudieras quedarte con uno, ¿cuál escogerías y por qué? Ah, muy bien, me gusta, porque hay infinitos números. Yo me quedaría con el uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través del uno ya puedes construir los demás otra vez. Es decir, como aquí los matemáticos hablamos de axiomas, los axiomas de peano, te pones el uno y ahí por inducción haces el resto y otra vez como si nada, los de Thanos aquí con los números no pasaría. Esto, tenemos soluciones para todo. ¿Cómo concilia el sueño un matemático? ¿Contando ovejas? Sí, porque de teoría más la verdad te quitan el sueño, ¿eh? Las ovejas te dan. Lo bueno es que como estamos en un mundo finito, yo no sé cuántas contáis vosotros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, seis, siete, diez... Yo a partir de cien, como estoy muy cansado, con cien ya me quedo frito. ¿Cuál es el primer matemático que te viene a la mente ahora mismo? Y matemática, hombre, aquí tengo la gaus, ¿qué te voy a decir? Es que es el príncipe de la matemática, yo le llamo el principito, porque me gustan mucho principitos, Antoine de Saint-Exupéry y ese. Bueno, y Dios más querida. Y ahora mismo estoy muy con Miguel de Guzmán, que es español, y sobre todo fomentó el talento matemático en los jóvenes, que creo que es una cosa muy importante. Y matemática es muy importante destacar la labor de las mujeres matemáticas. Yo también estoy muy a tope con la película esta de fibras ocultas, ha destacado a tres grandes matemáticas, tenemos ahora en el CIO un escape room homenajeando a estas tres matemáticas. Pues Catherine Johnson es la que abandena un poco esta misión de calcular cómo llegar a la Luna, cómo llegar a los viajes orbitales y suborbitales, las calculó a manos y sin ordenadores. ¡Cuidado! Y creo que tiene una labor muy importante, aunque dicen siempre que la matemática más grande de todos los tiempos es Emineter, pero bueno, por sus teoremas de isomorfía y esas cosas. Bueno, ¿cuál es tu película matemática favorita? Pues a mí la que a mí me gusta, y no es matemática, se llama Cool Running, que se llama Elegidos para el triunfo, es un poco moñas, ¿eh? Es de Disney y habla de unos jamaicanos que compiten en una competición de bobsleigh, que es un trineo sobre hielo, y era una locura, claro, sobre hielo, eran todos, pues, de su vista ganaban siempre, los suecos, los noruegos, los canadienses, y ganó ahí los jamaicanos y compitieron en una olimpiada, y creo que los matemáticos somos un poco los jamaicanos en este mundo social, que a veces somos como los patitos feos, pero creo que a veces podemos conseguir grandes cosas, como los jamaicanos estos. Si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? Ah, estos trampas están... Claro, aunque se mueran, están ahí, ¿eh? Así que, pues seguiría habiendo 12 peces, pero 5 muertos, muy tristes. ¿Tú qué te crees? ¿Que para mí no fue triste eso? ¿Que yo no he llorado? Pues cuando se ahogan, lo curioso es que los peces, cuando se ahogan, flotan, ¿eh? Es una cosa... Esta es la última. Si pudiera borrar de la historia a un personaje matemático y adjudicar de todos sus descubrimientos, ¿a quién elegirías y por qué? Hombre, como me gustaría estar vivo, pues elegiría a Andrew Wiles, que encima tú lo ves en el Google, que es un tío contento, es muy británico, así que no ha ido nunca a Hormiguero, bueno, a mí me gustaría ser el Andrew Wiles y que me invitan a Hormiguero y a La Resistencia, sobre todo. Y disfrutar del tema de Fermat, ¿quién lo ha demostrado? Aquí el Santi, lo ha demostrado el tema de Fermat. Ya está. ¡Aplausos!